Hola, hola coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy Jangel, les mando un saludo desde Monterrey. Oigan, pues todos estamos muy familiarizados con los autos Hot Wheels, los autos Vintage, Matchbox, Lesney, Corgi y algunas otras marcas. Pero, ¿por qué no darle la oportunidad a autos que quizás no son tan caros, pero tienen excelente detalle? ¿Qué te parecen los autos chinos o los autos de marcas no tan conocidas? Mira, ¿a qué me refiero? Te voy a mostrar un auto que conseguí este sábado pasado y la verdad es que me gustó muchísimo. Mira, es este. ¿Qué te parece ese bochito de interiores blancos convertible? La verdad que está hiper mega de lujo. Me gustó muchísimo los detalles. Observa cómo tiene sus espejos retrovisores. Muchos autos de Hot Wheels no tienen los espejos retrovisores y además, no sé si alcanzas a notar, pero en el parabrisas también tiene el espejo para ver para atrás el espejo retrovisor. Son detalles mínimos, pero que la verdad hacen que un cochecito luzca de lujo. Vean también la capota, cómo se ve como si fuera de tela o de plástico, como originalmente vienen. Esos detalles lo hace ver muy muy bien este carrito. Vean sus llantitas. Es de metal. Te muestro la parte de atrás, sus cuartos, el interior. Vean el volante, todo. Bien, bien detalladito. El asiento trasero. De hecho, hasta el nombre Volkswagen. Ahí. Son pequeños detalles que a veces Hot Wheels no los pone, de hecho. Vean el frente. Voy a mostrarles el otro lateral. ¿Qué les parece este minicarro? La verdad, en lo personal me gustó muchísimo y lo más interesante es el precio. El precio de este auto. Es de la marca Welly. Es un auto moderno. Ahí podemos ver la marca. A ver, déjenme. Ahí está, miren. Hecho en China, Volkswagen, Kaffer o Beetle. Ahí está. Las llantitas son de goma, miren. No había visto ese detalle. Parecen de goma o traen el bordado. Traen los tornillos para desarmarlo. Y ahí está. Denle una oportunidad a otras marcas, no solo Hot Wheels. La verdad que hay empresas que hacen muy muy buen trabajo, como este Welly, Volkswagen convertible. Te mando un saludo. Yo soy Ángel. No olvides seguirme, suscribirte, dejar tu comentario. Ponme en los comentarios qué te parece este pequeño auto. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós.